Que bueno fuera Que toda la gente tuviera la paz que tengo yo Es una paz verdadera Fue Jesús quien me la dio Diferente fuera No habrían guerras en la sociedad del mundo actual Pero muchos no la tienen Porque no han querido venir a él Relativa es la paz la que el mundo te da Es una paz pasajera No es una paz duradera Pero en cambio la paz que mi Cristo me da Produce tranquilidad Permite seguridad Son diferentes No se comparan La paz que Cristo me da Con la que el mundo da Son diferentes No se comparan La paz que Cristo me da Con la que el mundo da Relativa es la paz la que el mundo te da Es una paz pasajera No es una paz duradera Pero en cambio la paz que mi Cristo me da Produce tranquilidad Permite seguridad Son diferentes No se comparan La paz que Cristo me da Con la que el mundo da Son diferentes Son diferentes No se comparan Son diferentes No se comparan La paz que Cristo me da Con la que el mundo da Son diferentes No se comparan No se comparan La paz que Cristo me da Con la que el mundo da